Hola, Ale. Hola, Ayo, súper bien. Sí. ¿Qué tal? ¿Rápido? Claro. ¿Dónde estás? Mira. ¿Y los nombres? Madre mía. Tranqui, tronco. Ya que ya estaba preparada. Ay, Dios mío de mi vida, qué fuerte todo. Dios, estoy hasta despeinado. Qué fuerte. Hola. Qué fuerte, Nomi, por favor. Eso, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuánta gente? Qué increíble. Madre mía. Bueno, papá. Muy loco. Mira, pensábamos que iban a tirar autobús. Hombre, ya lo he visto ya. Pero cuidado, que van a atropellar, hombre, por favor. ¿Y si era? Qué locura. ¿Qué era? Igual ha ido con él. Bueno, ahí va a estar al baño. Qué locura, Nomi. Güey. Qué locura. Entonces, te vamos a darle más la mano, no sé qué, estábamos allí y digo, ¿qué han pasado ahora? Dos horas y media, pero si nos hemos enterado, yo voy asquerosísima. Cinco mil personas. Cinco mil. Cinco mil personas. Madre mía. Madre mía. Se quedó un montón, sí. Claro, pues... Madre mía. De la misma manera que te repito que esto es muy probable que no vuelva a suceder, es una cosa excepcional, no es habitual. Me han hecho a llorar a ti. Qué fútbol. Ya lo he visto ya. Ay, qué... ¿Tenéis claro cuál es el himno de OT, no? Ya. Sí. 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 Me lo han dicho. De OT 2020, no sé. Me lo han dicho, me dicen, oye, que el himno tiene que ser, tiene que ser, díselo la vida. Me decía. Pues claro que tiene que ser, a ver, si queréis hacer otro, pero... Puede ser una canción que hagamos los que estemos, los que estemos, pero el himno... Pero el himno es guapo. ¿El qué? Me ha encantado. A mí mi familia es de la Villa del Mar. De la Bella del Mar. Y tú y yo ha venido una... Mi prima. Qué fuerte. Y unos amigos de... Pero esos ya estaban en el... Entre la gente del camping. Qué fuerte, Noemí. Es muy fuerte. Es muy fuerte. Muchas gracias. Salía alguna canción de nosotros, pum, salíamos y la cantábamos. Y nos miraban en plan, vaya a ser y otra vez. ¿Habéis visto a un chico que se sabía toda la coreografía de Nia, del Round the World? No. Y nosotros haciendo esquilipollas. Y nosotros inventando la ama. Toda la coreo, toda la coreo. Bueno, y señorita, él y yo haciendo la parodia y estos dos haciendo. Sí. Sí. Eso le gusta también. Es normal. Qué fuerte. Y un montón de regalos y un montón de cosas. Todo el mundo teniéndome palomitas. Tengo que tener palomitas y yo, Dios, cómo... Un pollito. Uno, yo noté uno, noté del 17, Ana Guerra volvió con aguacates para dar y... Sí, sí, la gente hacía así y se sacaba tablones de chocolate. ¿Qué te decían? No han traído un montón de chocolate. Y miel. Y no, hombre, con chocolate, miel a Samanta, fijo. Hombre, ya, Eva. Madre mía de mi vida. Qué fuerte. Pues ahora, volver a la realidad. Y ahora el ensayo. A las tres y cuarto salimos para el ensayo, ¿vale? Lo cual ha sido una subida de autoestima también. Claro, que sí, viene bien por eso, pero no os penséis que... Aunque no es de verdad, yo te lo digo de verdad. O sea, no somos conscientes. Aunque hayamos estado, hayamos visto a toda la gente, todavía vuelve aquí y dices, ¿Esto está pasando de verdad o no está pasando de verdad? He hablado con Mayaren, con Flavio y con Sam. Y que estaban volviendo ya y que tenían muchas ganas de volver. Por eso también nos pasa, que salís y dices, no, yo quiero volver a la academia, que es donde estoy protegido. Claro, pues tampoco he tenido todo. Claro. Pero es normal, lleváis un mes y medio encerrados aquí. Y ya no es eso, ya que venimos de hace dos meses... Es que hace dos meses estábamos en nuestras casas. Y habéis visto a la gente corriendo detrás del autobús. Acorreando. Y con el coche al lado. Con el coche al lado, haciendo así desde el coche al autobús. Ni que fueran los Beatles. Venga, quita, come. Ya ve, pero... Qué fuerte. Ahora lo portáis muy bien con nosotros. Hombre, no, pero eso no está la responsabilidad. Ya, pero lo portáis muy bien. ¡Comet! A ver qué tenéis. ¿Quién fuese guitarra para que me tocase a ti? Ah, sí. Eso lo han dicho, ¿sabes? Eso me han dicho. ¿Quién fuese guitarra para que me tocase así? Lo he dicho ayer. Yo me voy a choc. Con cuidado. Métele, métele. ¡Hala! Muchas gracias. Que aproveches, chiquis. Ah, nos vemos, cariño.